Música Para lograr los fines del Estado y satisfacer las necesidades de interés público, existe la administración pública. Cuando usamos este concepto, nos referimos tanto a las organizaciones formales del sector público como a la actividad que realizan en el ejercicio de la función administrativa. Jorge Fernández Ruiz la define como Por eso es que el concepto de administración pública abarca a servidores públicos, estructuras organizacionales, procedimientos, patrimonio, presupuesto y regulación, así como a la gestión interna de las organizaciones y su relación con otros actores públicos y del sector privado. Como actividad, la administración pública es la que llevan a cabo las organizaciones formales del sector público en el ejercicio de la función administrativa. Esto incluye, formalmente, todo acto que realice el poder ejecutivo y, materialmente, los actos particulares, concretos e individualizados que realice cualquier poder u órgano y que sean necesarios para aplicar las leyes. En otras palabras, cuando hablamos de administración pública, no solo nos referimos a la administración como técnica, sino como ejercicio de una función pública, esto es, ejercicio del poder del Estado. Para ejercer el poder, es indispensable sujetarse al principio de legalidad, el cual implica estricto cumplimiento de las atribuciones expresamente señaladas en la ley. Esta es una de las principales características de la administración pública. Está sujeta al principio de legalidad, lo que implica el estricto cumplimiento de las atribuciones expresamente señaladas en la ley. Ni más ni menos. El principio de legalidad es uno de los valores fundamentales del régimen constitucional mexicano y puede definirse como el principio en virtud del cual la autoridad está obligada a fundar y motivar debidamente y por escrito su actuación. Se trata de un límite expreso a la actuación de la autoridad frente a sí misma y frente a los particulares, de tal manera que la autoridad solo puede hacer aquello para lo cual está expresamente facultada, y el particular puede hacer todo, con excepción de aquello que le está expresamente prohibido. Esto se relaciona con uno de los elementos característicos del Estado de Derecho, imperio de la ley, que significa la subordinación a la ley de todos los poderes del Estado como límite para evitar el abuso del poder y proteger los derechos humanos. Y esta podría ser también una de las principales diferencias entre administración pública y administración privada. Si bien ambas aplican criterios de planeación, organización, dirección y control, la primera tiene que regirse por su propósito fundamental, el bien común, y funcionar en el cumplimiento cabal y claro de la ley. En pocas palabras, entendemos por administración pública tanto a las organizaciones formales del sector público como a la actividad que realizan estas organizaciones en el ejercicio de la función administrativa para satisfacer las necesidades de interés público y lograr los fines del Estado. ¡Gracias!